bendiciones y en esta oportunidad traemos a revisión este modelo de biblia asombroso que es una biblia que viene en color azul amarillo más o menos se suele presentar pero realmente para mí es como un turquesa que tiene ciertos tráficos en el borde de diferentes diseños que lo hace bastante hermoso y llamativo esta biblia viene con su cremallera y si tiene varias características adicionales es una vida relativamente mediana de más o menos de ancho como de 15 centímetros y casi unos alrededor de 16 17 18 centímetros de alto en la mediana tiene su canto plateado y viene con un índice lo cual va a ser fácil buscar cada versículo capítulo en la biblia vienen letra mediana debido al tamaño de la biblia y estas nuevas vidas vienen con ayudas digitales que tienen una vida muy buena que a través de los códigos qr tienes mapas como leer la biblia los seres de términos esos mapas tienen color entre otras más ahí pueden visualizar el tema de la letra sino bastante elegible bastante aceptable para este tipo de tamaño de biblia si ya nos vamos acá hacia el otro es que bueno ahí pueden seguir detallando cada uno de los elementos de esta biblia vamos a chequear acá para que podamos ver el tema de palabras de jesús el rojo que también este tipo de vida trae y que siempre es muy bonito de tener en una biblia no es indispensable pero es una herramienta bastante útil vamos a ver que otros acá aquí tienen como se va representando el código qr que trae traducción a cada libro de la biblia en este caso en hebreos seguimos revisando y ando vamos a ver esta parte por acá al final a ver qué material impreso nuestra este modelo vamos a ver y enfoca si tenemos un tema de concordancia también que te va a acompañar durante el estudio y la lectura de la biblia entonces sepan que este modelo de biblia trae concordancia ya por último para mostrar el tema de ayudas para el lector donde hay temas importantes acá que te van a ayudar a la hora de guisar la biblia que son herramientas muy buenas que la vas a conseguir a través del código qr y buenas también a través de la misma biblia que están acá bueno esa fue la presentación y esperamos que les guste bendiciones